¿Qué es la Facultad? 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 Nos encontramos en el inicio de un proyecto que para nuestra facultad es uno de los modos de recordar los 40 años del golpe cívico-militar, pero sobre todo nuestro compromiso con los derechos humanos y con nuestros desaparecidos y desaparecidas. Es un gran acontecimiento que implica una idea acerca de la memoria, una idea acerca de la capacidad o la posibilidad de pensar la memoria como un instrumento político para la larga historia que tiene la lucha por los derechos humanos en este país y que puede pensarse alrededor de muchas líneas. Una de ellas creo que es esta, la que tiene que ver con la inscripción de los nombres con los nombres como gran momento de recuperación de la memoria de los compañeros y bueno, eso va a ocurrir en la Facultad. Hoy comienza este pequeño acto, una construcción que va a terminar el día 28 de marzo con la inauguración del mural y de las baldosas. Gracias. 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 Gracias.